¡Hola, gentita hermosa! Mi nombre es Ania Echegaray y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy vamos a explorar las diferencias y algunas similitudes entre el vocabulario de Chile y Perú. Descubriremos cómo nuestras palabras pueden cambiar de significado y adoptar un toque único en cada uno de estos países. Bueno, gentita hermosa, en este video no voy a estar sola. Voy a estar acompañada por mi esposo. ¡Adelante, gordi! ¡Bravo! Bueno, las personas que son nuevas en el canal, les presento a mi esposo, Felipe Núñez, más conocido como El Gordi. ¡Qué chanchito, El Gordi! ¿Qué tal, qué tal? Agradecido estar invitado a este video. Bueno, gentita, en este video les vamos a decir cómo se habla en Perú y en Chile. Pero acá hay que recalcar que cada palabra depende de dónde vivas también. Nosotros, por ejemplo, yo soy de Santiago, también soy de una generación en particular. Así que es posible que hayan palabras que no sean las mismas que tú conoces. Claro, por ejemplo, yo soy de Lima e incluso en el mismo Lima seguramente hay personas que algunas cosas las dicen diferente a como yo las digo. Déjanos en los comentarios cómo lo dices tú, ya seas de Perú, de Chile, o vivas en estos países, o del país que seas. ¿Cómo le dices a esta acción? Yo a ese juego le llamo Kachipun. Yo le digo Yankenpo. ¿Como en Japón? Sí. Kachipun. ¿Cómo le dices esto? Ay, ¿qué es eso? ¿Es como hacer así? Sí. Oye, le digo a la matita. Soy noventero, así que es posible que haya cambiado el nombre. Yo le digo Fumanchu. Fumanchu. No, a la matita. A la matita, bonita. Yo le digo Fumanchu. ¿Cómo le dices esto? Le digo Sopapo. Yo le digo Desatorador. Y me acuerdo que cuando recién nosotros nos conocimos y el Gordi se enteró de eso, quedó como... ¿Cómo qué? ...loco. Todo a mí yo lo conocí como Sopapo. Para mí es raro que sea Sopapo. Sentí, ahora yo me acostumbré. Sentía que era una palabra como que no tiene sentido, como Sopapo. Pero bueno, no. En cambio, Desatorador, Desatora. Claro. Como más formal. ¿Cómo le dices esto? A eso yo le digo Citófono. Yo le digo Intercomunicador. Ok. Ya, esto. A eso yo le digo Cabritas. Yo le digo Canchita. Y en Perú es más común comer Canchita salada. Ah, verdad. Acá, bueno, ahora ya hay más salada, pero generalmente se come dulce, dulce, dulce. Y nosotros cuando vamos al cine, antes pedíamos ya una vez salada, después dulce, salada, pero después... Sí, ahora existe el mixto. Le ponen como una palita al medio, no sé cómo es. Un cartón. Claro, un cartón como un separador. Para dividir. Claro. Y hay de salada y dulce y ahí podemos ser felices y andar al cine. ¿Cómo le dices a esto? Ah, eso es bebida. Yo le digo gaseosa. Porque bebida para mí es como cualquier cosa que se tome. Pero ni siquiera es que es, porque ahorita ya estamos tan mezclados. A veces yo digo palabras de Chile y él dice palabras de Perú. Claro. Y nos entendemos, bueno. Sí, somos una pareja de distintos países, entonces se nos va mezclando el habla. Nosotros igual vivimos en Argentina, estuve viviendo en Perú un tiempo también. Entonces hay palabras que están entremezcladas. Que ya no sabemos de dónde son. Claro. ¿Cómo le dices a esto? A esa acción, lo puedo decir hervir o cocinar. Yo le digo... No, coser, perdón, coser. Yo le digo sancochar. Sancochar, no. Siento que es una palabra como muy dura, no sé, como sancochar. El sancocho. Sancocho y el papa. ¿Cómo le dices a esto? A eso le digo porotos. Porotos. Yo le digo frejoles. Hay otros lugares, creo que en México le dicen frijol. Yo le digo frejol, un plural, frejoles. Con J, frejol. Pero creo que hay un lugar en Perú que también le dicen porotos. No estoy segura, por favor, comenta. Ya, esto. Ese es, para mí, es el jengibre. Y para mí es kion. Súper raro, ¿no es cierto? Me gustaba esa palabra cuando recién nos conocimos y me dijo que era kion y dije, ¡ay, qué bacán! Así que ahora le digo kion. ¿Cómo le dices esto? A eso le digo cilantro. Y yo le digo culantro. Ya, esto. A eso yo le digo frutilla. Yo le digo fresa. Felipe me había contado de que acá le dicen fresa, o bueno, por lo menos él sabía, a unas que son blancas. No, al revés. ¿Cómo? Como que a las frutillas blancas le decían frutillas. Y después como empezamos, esto lo creo yo en verdad, que empezábamos a decirle frutillas y a todas. No sé, pero yo nunca he visto una fresa blanca, bueno. Ya, a esto. A eso yo le digo cubo. Yo le digo chup o marciano. Me encanta. ¿Por qué marciano? No sé. El chup ya tiene sentido, pero marciano no sé. ¿Por qué es de color, es fosforecer? No tengo idea. Si alguien sabe, ya sabe, nos dice. ¿Cómo le dices esto? A eso yo le digo chala. Yo le digo sandalia o sayonara. Acá también le dicen hawaiana. Ah, sí. ¿Chala o hawaiana? Esperen, una pausa. También se le dice chancla. ¿Cómo le dices a esto? A eso yo le digo polera. Para mí es polo. Aunque ya me acostumbré a decirle polera. Pero en Perú yo le decía polo. ¿Ya cómo le llamas esto? A eso yo le digo polerón. Y en Perú se le dice polera. Esa es la polera. Sí, eso me confunde un poco. ¿Ya cómo le dices a esto? Ya, para mí eso es una chaqueta. Ya, yo le digo casaca. No sé si acá también en algún parte chile dirán. Sí, yo he escuchado gente que le dice casaca también. Ah, sí. Pero es como más los cortavientos le dicen casaca. Bueno, para mí todo lo que sea como que te pones así, casaca. Ya sea de jean, de lo que sea, ¿me entiendes? ¿Cómo le dices a esto? A eso yo le digo chaleco o otras personas le dicen chompa o chomba. Yo le digo chompa. Ah, ya, bacán. Para mí eso es chompa. Y chaleco para mí es el que no tiene mangas. Por ejemplo, en el colegio yo tenía chompa y adentro llevaba un chaleco. También le decíamos pullover. Pero bueno, ¿y tú cómo le llamas al que no tiene mangas? Ah, ese no lo sé. Chalequito. No, pero Larda no me recuerda cómo le decimos. ¿Cómo le dices a este lugar? A eso le digo casino o comedor. Ah, yo también le digo comedor. Ah, malasco. Acá aprendí a decirle casino. Ya me acostumbré también. Pero... Casino. Claro, porque el casino en verdad es como donde se juega. Claro, también. Claro. Acá le dicen los dos. ¿Cómo se dice cuando... Coloquialmente. Claro, cuando no tienes dinero. Acá se dice andar pato. Cuando andas pato es porque no tienes plata. Bueno, en Perú es andar aguja o andar misio. O misión imposible. Y cuando estás aguja haces así. Miren, el gorde ya sabe. Ya sé. Haces esta seña. Son muchos años. Y es como que, por ejemplo, un amigo te dice, ya vamos a otro lugar. Y tú le dices, no puedo, estoy aguja. Y ya sabe. Sí, acá igual hay gente que dice andar sin ni uno. Ah, claro. Sin una moneda o algo así. ¿Cómo le dices a esto? Eso, para mí, es vienesa. Yo le digo hot dog. Pero yo le he ido en algunos locales, como panaderías, que le ponen vianesa. Vianesa. Yo le he dicho como no. Yo le he dicho como así vianesa. Ah, no, yo nunca lo he visto como... Pero creo que es con vienesa. Es como... No sé, de repente es con todas. A ver, comenten. O cómo le dicen ustedes. Entonces, porque a veces hay palabras que uno cree que las dice bien y no, porque ya más adelante les voy a decir algunas que yo creía que decía bien y acá me di cuenta que yo hablaba mal, pero bueno. Ya, ¿cómo le dices a esto? A eso yo le digo poroto verde. Yo le digo vainita o vainitas. Muy bonita esa palabra. ¿Te gusta? Sí, muy bonita. Y a esto. Mote. Ahí en Perú se dice trigo, aunque creo que también hay lugares que le dicen mote. A esto. A eso yo le digo jalea. Yo le digo gelatina. Para mí jalea me recuerda a la jalea mixta al plato. Al plato de Perú y les voy a dejar una fotita. Sí, como unas cosas frititas. Claro, me recuerda. ¿Cómo le dices a eso? Yo le digo tuti fruti. Yo le digo ensalada de frutas. Ensalada de frutas. Para mí tuti fruti es ese juego que tú le dices bachillerato. Ah, ya. Ahí tenemos otra palabra. Que tenías que escribir como, por ejemplo, nombre, apellido y así rápido. Como A. Nombre con A. Nombre de A. Ese para mí es tuti fruti. Para mí es bachillerato. Bueno, ¿cómo le dices esto? A eso yo le digo brazo de reina. Yo le digo pionono. ¿Por qué? No sé, no sé por qué. Parece más hombrazo que un pionono. Yo que decía que sopapo era raro, pionono ahora que lo piensas como... Sí, porque cuando uno se pone a desmenuzar las palabras como raro. Claro, en realidad, si te pones a desmenuzar todas las palabras, todas serían raras. ¿Qué es una vienesa, hermano? Pionono. Pionono es como, me imagino un pollito, pero viejito, como nono. Viste que nono es como abuelo. Como pionono, como un viejito. A mí me recuerda... Pero es italiano, no sé. Puede ser, es que igual también... Un pionono, no, no. Me recuerda a mí al bebito Fiu-Fiu, pero bueno. ¿Qué tiene que ver? Creo que lo dicen en la canción. Sí, ah, verdad. Pues yo no, no. Pionono de chocolate. Caramelo de chocolate. Caramelo de chocolate. Ya, ¿cómo le dices... ¿Cómo le dices a esto? A eso yo le digo goma. Yo le digo borradoro, porque borra. Claro. Para mí el borrador es el que borra la pizarra, ese que es grande, que tiene como... Uy, a ese creo que se le decía mota. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Mota cada otra cosa. Sí, sí, sé. No me acuerdo. Que era como... Había de tiza. ¿Cómo le dices a la tiza? Tiza. Y de plumón. Claro. Pero no estoy segura. Bueno, ¿a esto cómo le llamas? Yo se lo digo sacapuntas. Yo le digo tajador. A eso me gusta, tajador. Ya, ¿a esto cómo le dices? A eso le digo stick fix. Yo le digo goma en barra. Bueno, ¿a esto? A eso yo le digo cola fría. Yo le digo goma. O sea, para ti, tú como le dices al borrador goma, yo a la cola fría le digo goma. ¿A esto cómo le dices? Esa en particular le digo lápiz pasta. Yo le digo lapicero. Me ha pasado a veces que estoy en un lugar así y como que le pido a alguien un lapicero y no me entiendo. Sí, no es raro. Que hay como... ¿Qué? A esto cómo le dices. Lápiz grafito. Ya, a esto yo le digo lápiz. A secas, lápiz. Para mí lápiz es todos los lápices. Tú me das un lápiz y yo te paso cualquier lápiz. Ahora sí, voy a comprar. Ahora sí, o compro lápiz grafito o lápices de colores que son grafitos de colores. O lápiz pasta que es el que mostramos. Pero no entendí. O sea, si alguien te pide un lápiz, tú le pasas a un lapicero o lápiz. Sí, sí. Ah, ya. ¿Ya cómo le dices esto? Yo solo le digo corrector. Yo le digo liquid paper. Sé que otras personas también le decían corrector. Pero por lo menos en mi colegio. Claro, en tu época. En mi salón, con mis compañeras decíamos liquid paper. Y a veces decíamos, pásame liquid. Ah, sí. No liquid, como que líquido más. Pase liquid. Como como nosotros que hicimos Tix Fix. Claro, que es la marca. Pero yo me acuerdo que corrector le decían también a unas cosas que tú le ponías al lápiz o al lapicero. Ah, ya, como para poner bien la mano. Ah, claro. Yo me acuerdo que una vez yo quería eso. Sí, pues con mi mamá nos fuimos, me acuerdo, a Mesa Redonda. Ahí a buscar. Ahí pasó. Y nadie nos entendía. Ah, sí, ahí pasó. Sí, lo del incendio fuerte ahí. El guardia sabe todo de Perú. La cosa es que con mi mami buscando, buscando el corrector y nos ofrecían el liquid paper. Y es como, nunca me compré. Así que ahora si yo voy a un corrector me voy a comprar porque mi niña interior se quedó con ganas de tener eso. ¿Cómo le dices a esto? Yo solo le digo benzina. Yo le digo gasolina. A esto. Me gusta todo eso. Acá le decimos cotonito. Me encanta esa palabra. Yo le digo hisopo. Hisopo, raro. Hisopo. Suena como más médico. Así como, pásame el hisopo. Claro. Oh, Dios. Ya, ¿cómo le dices a este lugar, al lugar? A eso le digo pieza. Yo le digo cuarto. A esto. A eso yo le digo banano. Yo le digo... Ay, yo me había olvidado. Bueno, en Perú se le dice, porque ahora yo le digo banano también. Claro. En Perú se le dice canguro. Ah, ¿cómo le llamas a todo esto que se toma en la tarde? Todo eso yo le digo la once. Y yo le digo lonche. Lonche. Vamos a tomar lonche. El lonchecito. A esto. Oye. ¿Cómo le llamas a eso? La trusa, no. Yo solo... Yo le digo colalés. Colalés. A ella se le dice hilo dental. Ah. Ya, ¿a esto cómo le llamas? Yo solo le digo cloro. Yo lejía. A esto. A eso yo le digo pluma vit. Ese nombre también me... Ese nombre igual me gusta, esa palabra. Yo le digo tecnoporo. Tecnoporo. Ya, ¿cómo le llamas a esto? A eso yo le digo ventana o vidrio. Ya, yo le digo luna. Luna. Eso es raro. O sea, la ventana... Entera. Tiene una luna. Claro. El vidrio yo le digo luna. Los autos también para mí tienen luna. Es como que al vidrio le digo luna. Claro. No sé por qué. No, eso le decimos parabrisa. No, parabrisa es eso que limpia los autos así. Ese es el limpio parabrisa. Que la ventana es parabrisa. Claro. Y eso se llama limpio parabrisa. Ay, ¿verdad? Porque limpia el parabrisa. Sí, sí, sí. Ay, ya, ya. No callaba. Ya, bueno. Porque para la brisa de la velocidad del auto. Ah, sí. Ya. Bueno, para mí es luna. El vidrio es luna. No me pregunten por qué, porque no tengo idea. Muy bonito. ¿Cómo le dices esto? Yo a eso le digo ampolleta. También le dices bombilla, no mientas. O bombilla, sí, también. Pero eso es más antiguo. ¿Ah, sí? Sí. Como más cuando era chico le decían bombilla. Comenten cómo le dicen ustedes. Yo le digo foco. Para mí foco es grande, que se instala un foco. ¿Como de la calle? O como para un, no sé, algo, alguna escena que necesita un foco. Ah, claro, sí, también. A ver, yo solo le digo bomba. Yo le digo gasolinera. También le dices benzinera, ¿o no? No, benzinera no. ¿No? No, bomba. Ah, y yo le digo gasolinera. Sí, bomba. ¿Cómo le dices a eso? A eso le digo quitasol. Yo le digo, yo me había olvidado, sombrilla. Sí. Es que en realidad ni siquiera es como, ¿cómo le digo? Es como se dice en Perú. En Perú, claro. Porque yo estoy así ya. Estaba mezcladísimo. Ven que ya ni me acuerdo. Uy, ya, eso para mí es corchetera. Ahí viene lo que les dije antes, que acá me di cuenta que habían palabras que yo decía mal. Esto se llama engrapador. Pero yo toda la vida le dije engrampador. Con N, engrampador. Engrampador. Y acá, ni sé por qué acá me di cuenta porque acá le dicen distinto. Algo que yo también, hasta ahora digo mal que no me lo puedo quitar. A las pantuflas, les digo pantunflas. No sé por qué. También me di cuenta que hay una prenda de ropa que es como que así delgadita. No son tiritas, sino como que es así. Y se llama vividí. Y yo siempre le dije vividí, pero es vividí. ¿Cómo le dices a estas cosas que se pegan en la red? Ah, eso le digo magneto. Yo le digo imán o imanes. Esto. Eso para mí es destacador. Y para mí, resaltador. Ambas igual chéveres porque destaca, resalta. ¿Cómo le llamas a esta pareja? Cuando no están casados. Claro, sí, sí. Acá se le dice pololo. Es una palabra que trasciende generaciones. En Chile todo el mundo le dice pololo. Es una palabra muy chilena. De arica punta arena. Ah, mamá. A ella le dicen pololo. En Perú se dice enamorado. Creo que una palabra, mamá, ahí me corrigen si no, que significa que se pegan mucho. Debe estar gente que se pega mucho. Hay un insecto igual que se llama pololo, que se te pega. ¡Ah, sí! No hace nada. Te acuerdo con el cajón del Maipo, lo vimos. Sí, se lo pongo. Y yo le tomé una foto, ahí se la voy a dejar. Sí, es un bichito que parece una chinita o una mariquita. Sí, él le dice chinita y yo le digo mariquita. La mariquita, pero grande es como grande. Igual es como al principio de mío porque es medio peludo. Pero no hace nada, no pica, no muerde y se te pega mucho. Y no, es difícil sacar porque tiene como unas patas pegajosas, entonces te queda pegado. Bueno, ¿cómo le llamas a esto? Claro, esas son como bleas. Yo a esto le digo wafer. ¿Cómo le llamas a esto? A eso le digo estuche. Yo le digo cartuchera. Ya, ¿cómo le llamas a esto? A eso, plasticina. Yo le digo plastelina. Plastelina. Sé que en otros lugares le dicen plastilina. Yo lo he escuchado así. Yo no sé si en todo Perú dicen eso o yo lo digo así, pero yo lo conozco como plastelina. Nos comentan, nos comentan. Ya, ¿cómo le llamas a este? A eso le digo huincha. Para mí huele huincha. Pensé que lo decías diferente. No, huincha. ¿Cómo le dices a esto? A eso le digo huincha también, pues no. No, pues son diferentes. Este es como más flexible y el anterior es rígido. Sí, porque uno es como huincha de metal y el otro es huincha. Ah, ya, bueno, yo le digo a este centímetro. 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 Igual creo que le dicen acá de centímetro. No sé, raro. Igual te confundió ahora con las palabras. ¿Cómo le dices a este? Eso tiene muchas palabras acá. ¿Cuál es? Lo he visto como... Yo le digo cortocartón. Ya. Lo he escuchado varias veces. También he escuchado cortante. Cuchilla he escuchado también. Yo le digo cuchilla. Sí. Para mí eso es una cuchilla. Claro. Pues no te estarás confundiendo en la de Perú. No, cortocartón. Yo al menos le digo cortocartón. Pero he escuchado tiptop también. Ah, sí. O cortante. También he escuchado ahí los maestros, los más viejos, y me digo, oh, eso es cortante. Ah, ya. ¿Cómo le dices esto? A mí me encanta cómo le dices. Acá se dice cuchen. Yo le digo pay. Pay de manzana. Claro. Para mí el pay es solo de limón o de maracuilla. Eso es como pay. Ah, no. Para mí ese es pay de manzana. A eso le puedo decir kiosco, almacén. Yo le digo tienda. Tienda, ya. Para mí kiosco es como esos que están en la esquina. Claro. En esas esquinas que son como... Un kiosquito. Claro. Y hay alguien adentro atendiendo. Eso es un kiosco. Claro. Kiosco es lo mismo para mí, pero eso lo que me muestra es almacén. Para mí es un almacén. Pero creo que también le dicen bodega. Me acuerdo que decían, voy a la bodeguita, a la bodega. ¿Cómo le dices a esto? Eso es una bufanda para mí. Yo le digo chalina. Chalina. Ay, qué bonito. Ya, ¿cómo le llamas a esto? Eso yo le digo yoki. Yo le digo gorro. Gorro. Para mí es lo que tenés tú es un gorro. Claro, también. Y yo aquí iré para adelante. También le digo así. Ya, ¿cómo le dices a esto? Para mí esos son bototos. Yo le digo botines. Bueno. ¿Cómo le dices a esto? A eso yo le digo auto. Bueno, yo ahora también le digo auto, pero en Perú le decía carro. Igual me imagino que hay personas que también dicen auto, pero yo lo decía y lo escuchaba más como carro. En cambio el gordi le dice carro a los del supermercado. A los supermercados. Para mí eso es un carro. O los carritos de la feria. Bueno, ¿esto qué es? A eso yo le digo jardín y si es más chico se le dice salacuna. Yo le digo nido. Acá una leche. Sí, está bien. En polvo. Estos niños están en... En básica. Yo le digo primaria. Y estos chicos que son más grandes. Ellos están en media. Y en Perú se dice secundaria. Secundaria. Esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dices? Acá yo le digo lomo de toro. Yo le digo rompe muelles. O rompe muelle. No estoy segura. Para mí ese es el viejo pacuero. Bueno, yo le digo papá Noel. Y hasta ahora no me puedo quitar esa palabra. El papá Noel. Papá Noel. Este pegamento. Ay. ¿Cómo le llamas? Que lo llamamos por marcas. Sí. El mío se llama... El mío. Todo mío. Todo es de él. Acá le decimos... La gotita. Bueno, en Perú se le dice tris. Que es una marca también. Bueno, ¿cómo le llamas a eso? A eso yo le digo koyak. Yo le llamo chupetín. Y cada vez que me quiero comprar un chupetín en la calle. No me acuerdo el nombre. Le tengo que estar preguntando porque... Si pido chupetín no me van a entender. Y me olvido koyak. O la van a mirar raro. ¿Pero por qué? Porque el chupetín es raro acá. Bueno, gentita. El video está quedando muy extenso. Pero no se preocupen porque va a haber una segunda parte. Quiero que me digan cómo le dicen ustedes estas palabras. Y también desde dónde nos ven. Bueno, les dejo mis redes sociales que son Instagram y TikTok. En ambos estoy como... Y si me quieren ver en mis historias tengo mi Instagram que es... Con S de las dos. Así que ahí va a estar por si me quieren seguir. Bueno, gentita. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden que si me quieren apoyar no olviden suscribirse. Dejar su like, un comentario y compartir este video con sus amistades. Con toda la amistad. No se olviden que viene la segunda parte de este video. Así que activen todas las campanitas para que YouTube les notifique cuando suba el próximo video. Y todos los que vienen. Gracias por vernos. Chao. 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 Chao.